Juan Pazurita explicará dónde está el dinero supuestamente desaparecido a damnificados del sismo de 2017. Luego de que en los últimos años algunos medios de comunicación han señalado al influencer Juan Pazurita de haber engañado a las personas damnificadas del sismo de 2017 al haber recaudado dinero para la construcción de viviendas y no construirla, el youtuber le puso fin a la polémica debido a que cumplió su compromiso con Love Army México, entregando todas las casas prometidas en 2022, lo cual dará a conocer en su próximo documental el miércoles de la siguiente semana. Fue mediante sus redes sociales donde el influencer Juan Pazurita anunció que cumplió hace unos meses. Tenía 21 años cuando surgió la idea de creer que con el internet podríamos generar un cambio en la vida real, dijo Juan Pazurita. Sin embargo, esta promesa llevó un poco de más tiempo en cumplirse. Jamás pensé que dedicaría más de tres años de mi vida en hacer esto, pero las cosas bien hechas toman su tiempo, externó. Además dijo sufrir mucha crítica de los medios de comunicación por el retraso. Vaya curva de aprendizaje, vaya momentos tanto de amor como de desesperación. De alguna forma este proyecto se convirtió en el más mediático del sismo, y a pesar de que es una obra extraordinaria de arquitectura, construcción y tejido social, los medios no dejaron de atacar porque aseguraban tener una nota que generaba clics y meter anuncios. No les mentiré, fue un proceso duro, es la primera vez en mi vida que no puedo tener el control completo de un proyecto porque involucraba a mucho más gente, publicó el influencer.